Captura la bandera ¿Estamos atacando o defendiendo? O ambas Hagamos ambas Ustedes letales Bandera enemiga en posesión de los aliados Ellos saben dónde están Está expuesto, Spartan Ellos saben dónde están Bandera enemiga de vuelta Está expuesto, Spartan El enemigo capturó tu bandera ¡Perfecto! ¡Perfecto! Un aliado capturó su bandera Avistamos al portador de bandera enemigo Sobre escudo en camino Racha asesina Avistamos al portador de bandera enemigo Doble muerte Bandera enemiga de vuelta Usted es letal con eso ¡Qué satisfactorio! Bandera enemiga en manos aliadas Ahora todas las miradas están sobre usted Ellos saben dónde está Nuestro grupo tomó la bandera enemiga El portador enemigo reveló su presencia Bandera enemiga de vuelta ¡Vaya granada, Spartan! ¡Vaya granada, Spartan! Bandera enemiga de vuelta ¡Objetos de poder en camino! ¡Se han llevado nuestra bandera! Avistamos al portador de bandera enemigo ¡Llegaron objetos de poder! Avistamos al portador de bandera enemigo Nuestras fuerzas han incautado La bandera enemiga Doble muerte Bandera enemiga de vuelta Parada en la línea de beta Ganadas de plasma Ganadas de plasma Adquiridas Ganadas de plasma Enemigo campeón bandera ¡Llegaron objetos de poder en camino! ¡Llegaron objetos de poder en camino! ¡Vaya forma de pintar un enemigo En nuestras espaldas, Spartan! Avistamos al portador de bandera enemigo ¡Fajamos a un enemigo! Éb���o Este enemigo? ¡Wow! Llegaron objetos de poder en camino! A baseاب de extent geilógrafos despertår Avistamos al portador de bandera enemigo Bandera enemiga de vuelta Objetos de poder en camino Doble muerte Objetos de poder en el campo Mejor ya vámonos de aquí Enemigo capturó tu bandera Un aliado capturó su bandera El portador enemigo se ha mostrado Ellos saben dónde está El portador enemigo se ha mostrado Avistamos al portador de bandera enemigo Atención con los enemigos que se acercan Ellos saben dónde estás Usted es letal con eso Avistamos al portador de bandera enemigo Nuestras fuerzas han incautado la bandera enemiga El portador enemigo se ha mostrado Avistamos al portador de bandera enemigo El portador de bandera enemigo Detectado Objetos de poder disponibles El portador enemigo se ha mostrado En marcha Vienen a asesinarte Portador de bandera enemigo Portador de bandera enemigo Detectado Detectado Es suya Ahora captúrela Bandera enemigo Bandera enemiga de vuelta Parada en la línea de meta Bandera capturada Nuestro equipo tomó la bandera enemiga Observa Un portador de bandera enemigo Vamos a astillarnos Bandera de vuelta Apuesto a que fue una sorpresa Corra Herrero magnífico Está expuesto Spartan Sobre escudo disponible El portador enemigo se ha mostrado El portador enemigo se ha mostrado Doble muerte Sobre escudo en camino Avistamos al portador de bandera enemigo Está expuesto Spartan Sobre escudo disponible Doble muerte Triple muerte Triple muerte Púa obtenida Púa obtenida Protección exterior Protección exterior Expandida Expandida Doble muerte Doble muerte Sería su Para Me Bandera enemiga de vuelta El portador enemigo El portador enemigo reveló su presencia Fue detectado Fue detectado Ellos saben dónde está El portador enemigo El enemigo capturó tu bandera El enemigo capturó tu bandera Racha asesina Doble muerte Objetos de poder en camino Vitoria Vitoria Doble muerte